Como jugadores debemos entender que son una figura política Claro, usted va a sentir mal que alguien te acabe, alguien diga eso, lo es malo Este, el caso de él solamente vi unos videos, no me encontré así, cuál fue la situación Pero ojalá y sea pues la situación pueda salir de esa y que no sea nada Mi gente, sean todo más que bienvenido al canal más picante de toda Latinoamérica Los invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificación Para que se mantengan informados de todo lo que pasa en el movimiento urbano y más Bueno mi gente, se encienden las redes sociales de una mala manera Ya que el pelotero de grandes liga dominicano Robinson Cano Ha dicho lo que piensa de la relación del pelotero de grandes liga su compañero Juan Soto Alestal Con la insuperable en una relación amorosa Mi gente, y es que el pelotero dice que él está feliz de la relación de la insuperable y Juan Soto Ya que la insuperable no estará con el pelotero por dinero Ya que la insuperable también es una mujer trabajadora y también se busca lo de ella Que no va a esperar que Juan Soto le esté regalando y dándole dinero Que el insuperable también tiene sus millones guardado Pero mami gente que si mucho menos creamos Te mostraré el video completo para que tú escuche todo lo que dice el pelotero Robinson Cano de la relación del insuperable y el pelotero de grandes liga Juan Soto Pero dale like y comparte este video Veamos esto mi gente Nosotros como jugadores debemos entender que somos una figura política Claro, usted va a sentir mal que alguien te acabe, que alguien diga esto es normal Este, el caso de él solamente vi unos videos No me encontré así en cual fue la situación Pero ojalá y sea cual sea la situación, pueda salir de esa Y que no sea nada grave Porque es bien difícil cuando ustedes ven esa impuesta o situación Y algo que no ni siquiera su peor enemigo quisiera ver O sea, han mirado una pantalla muy bonita, muy brillante Que era una pantalla muy bonita, donde son huevos Y barro pasé con los otros lugares